Buenas tardes desde la Fundación Ramón Areces. Hoy tenemos una conversación online más sobre el tema en el patrimonio cultural español, un tesoro al alcance de todos, en la que van a participar dos ponentes de lujo, si me lo permiten, Luis Alberto de Cuenca y José María Pérez Peridis. Esta va a ser una conversación un tanto distinta a las que hemos hecho previamente en el sentido de que de lo que se trata es de que sea una conversación, un diálogo a dos, fluido, dinámico, vivo, en el que van a ser los ponentes los únicos protagonistas del mismo, ya que son dos hombres de la cultura española. A veces, cuando releía su currículum, pensaba que realmente son, si hubiéramos nacido unos cuantos siglos antes, son dos humanistas, en el pleno sentido del término. Luis Alberto de Cuenca, nacido en 1950, es un helenista, filólogo, poeta, traductor, ensayista, columnista, crítico y editor literario. Licenciado de un doctor en Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid, académico de número de la Real Academia de la Historia, estudioso de literatura del CSIC, funcionario de carrera con la categoría de profesor de investigación de ese prestigioso centro, compuesto adscrito en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Fue director de la Biblioteca Nacional de España y presidente de su patronato en 2015. Asimismo, ha sido secretario de Estado de Cultura en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2004. Tiene multitud de premios, del cual destaco solo uno, el Premio Nacional de Poesía de 2015. José María Pérez, conocido como Peridis, es arquitecto, dibujante, humorista y escritor español, otro prototipo del humanista del que hablaba antes. Puso en marcha una iniciativa pionera y brillante con los primeros programas de las escuelas-taller y casas de oficio de España. Desde su infancia ha estado vinculado a la localidad palentina de Aguilar de Campó. Fue impulsor de la Fundación Santa María Real del Patrimonio Histórico. Entre sus proyectos se encuentra la Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica, obra de un prestigio inmenso y de la que esta fundación se siente muy orgullosa de haber colaborado. José María Pérez, como arquitecto, ha proyectado y dirigido la rehabilitación y restauración de monumentos como el Monasterio Santa María la Real de Aguilar de Campó, el Monasterio San Benito en Valladolid para ampliación del Ayuntamiento, el Convento de Santa Clara de Arellín y otros muchos. Como dibujante y humorista, ha publicado dibujos en informaciones, cuadernos para el diálogo y en el diario El País. En 2002 inició el rodaje de la primera temporada de la serie de televisión Las Claves del Románico, que fue realmente un hito en su estilo. Arquitecto, ilustrador, humorista, historiador, Peridis es algo más. Como ven ustedes, era muy difícil presentar a estos ponentes y solo me he atrevido a dar unas cuantas pinceladas porque realmente ellos se presentan solos. En cuanto al tema, es una preocupación compartida hablar de la dimensión y de la significación del patrimonio cultural español y considerarlo en su sentido más amplio, su riqueza, su variedad, su polifacetismo. Como dice uno de los libros de José María Pérez Peridis, en cada ruina hay siempre una esperanza. Y es verdad, él nos lo contará. También creo que es un rasgo el patrimonio cultural español, su permanente actualidad. No pasa un día en el cual no leamos en los periódicos si este cuadro es de Caravaggio o no es de Caravaggio, si se ha caído una iglesia en el centro de Castilla y tantas otras novedades no siempre gratas para los que amamos el patrimonio cultural español. Lo que sí creo que hay que también hablar de un proceso permanente de concienciación del valor de nuestro patrimonio y eso es probablemente una asignatura fundamental. Hemos dividido muy someramente el diálogo entre consideraciones acerca del patrimonio cultural, del patrimonio artístico y del patrimonio lingüístico. En el tema del patrimonio cultural inmediatamente os doy la palabra. La pregunta quizá es cuál es la esencia del patrimonio cultural. ¿Qué relación hay entre nuestro patrimonio cultural y nuestro ser como individuos, como sociedad y como país? En una España diversa y polifacética nuestra identidad descansa en gran parte en nuestro patrimonio cultural. Pregunta ¿Hasta qué punto está incorporado el patrimonio cultural de verdad a la vida española? ¿Qué debe significar para nosotros? Por ejemplo, cabe decir que Italia tiene muy incorporado su patrimonio a la vida cotidiana y así otros países también. ¿Cómo hacer vivo y presente para nosotros este patrimonio? Con esta introducción breve os lanzo la palabra. Bueno, pues si me permites pongo en mi boca las palabras que dijo Eusebio Leal, historiador de La Habana. Cuando vas a La Habana te encuentras en España. Si este es nuestro patrimonio. ¿Qué bien se está aquí? En La Habana rehabilitada, la otra destruida por el tiempo y la pobreza, la penuria, da mucha pena. Pues Eusebio Leal es el historiador, ha fallecido hace poco, el historiador de La Habana que se propuso recuperar el centro historial de La Habana dándole una nueva vida. Él lo que hizo fue añadir valor a aquel patrimonio que se estaba arruinando. Mejorar la habitabilidad, la seguridad, el comercio, darle vida. Entonces vas allí, puedes estar en Cádiz, en Huelva, te encuentras en casa. Y él decía en un momento coyuntural adverso cuando por diversas razones hay desesperanza, cuando el tema del patrimonio no parece ser el elemento esencial, sino lo es la pregunta ¿qué comeremos en La Habana? ¿Cómo viviremos? ¿Qué haremos? Hemos de lograr que el patrimonio se convierta en una prioridad por tratarse de la memoria. La memoria es una fuerza salvadora porque es la que nos dice dónde estamos, por qué estamos y quiénes somos. Por eso creo yo que lo que hay que salvar en momentos difíciles como este es precisamente la cultura. Y yo a eso le añado la frase que me has puesto en mi boca que es de un amuno y es hasta una ruina puede ser una esperanza. Yo creo que incluso publicaste un libro que se llamaba así. Eso es. Tomé el título de un amuno porque el monasterio que yo conocí en Aguilar de Campo es el que visitó un amuno en el año 21 del siglo pasado y lo publicó en Visiones y Andanzas Españolas una página que se llama Aguilar de Campo y habla de aquella ruina ruinas en las Canidas gorriones piando la alegría de vivir fuera fuera de la historia. Lanza unas peroratas Aguilar en ruinas el convento en ruinas Castillo en ruinas y va a fundar España un reino en África cuando está arruinado. Está verdad lo que dices que es verdad que cuando estuve en La Habana la primera sensación que tiene uno al recorrer la ciudad es la de nostalgia una profundísima nostalgia de un mundo que fue y que ya no es y que está en ese estado de descomposición. Y que es un mundo absolutamente cercano en el sentido de que Cuba pertenece tanto a las esencias hispánicas como a cualquier otra provincia de España y eso también me ocurrió quizá os haya ocurrido también a vosotros en la isla española en la República Dominicana ver por ejemplo monumentos góticos en América como hay en Santo Domingo es algo que te llena de satisfacción de satisfacción íntima porque dices Dios mío hemos llegado aquí hemos llegado aquí y hemos dejado nuestra huella. Sí y una cosa muy bonita y yo en eso pues he contribuido en una pequeña medida es con los chicos de allí que están en el paro chicos y chicas se ha recuperado una buena parte de este patrimonio lo cual es fantástico han estado 30.000 o 40.000 chicos y chicas recuperando su patrimonio dándole vida aprendiendo un oficio ganándose un sueldo y además participando en programas de desarrollo pues como las murallas de la antigua el tema central del patrimonio es su conservación el deterioro y la consiguiente necesidad de conservarlo hombre en principio es un tema nuclear del patrimonio de la conservación hay que también hacer un poco de historia José María en el sentido de que hasta el siglo XIX no hay conciencia de que el patrimonio ha de ser reutilizado reelaborado y restaurado eso realmente el siglo XIX es fundamental y básico en la preocupación por el patrimonio antes no había esa preocupación el patrimonio era cuestión de gente que pertenecía a la aristocracia etc. antes del antiguo régimen y lo único que hacía era precisamente favorecer la habitabilidad de esos palacios pero no con un sentido público que tiene a partir del XIX y yo creo que hay una figura que es absolutamente nuclear en todo esto de la preocupación por el patrimonio en el mundo occidental y es Violet Le Dic Eugène me parece que se llamaba era Eugenio ¿verdad? Eugène Violet Le Dic es uno de los personajes más fastuosos que hay en el sentido de inventarse de algún modo un nuevo mundo porque tú vas a Carcassonne por ejemplo que sobra toda de Violet Le Dic y ves que realmente lo que hay ahí es un invento de alguien soñador como Violet Le Dic no hay ni siquiera una correspondencia con la realidad total de aquellas murallas sublimes sino que es realmente una creación de Violet Le Dic o por ejemplo nuestro Violet Le Dic particular Lampere tú eres un Lampere de nuestro tiempo bueno no 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 yo soy Lampere bueno eres Lampere oye no tiene que ver mucho con el romanticismo sí mucho muchísimo se reinventa en aquella época Walter Scott lo hace con Ibarro y luego pues está ahí una corriente de la pasión del sentimiento de la vitalidad de lo pringenio que pone los ojos en el román y que en el medievo en el medievo a partir de 1816 empiezan a publicarse las novelas de Scott Chateaubriand por ejemplo es otro personaje que absolutamente vindicador de la edad media la edad media hasta entonces era considerada como un periodo oscuro tenebroso y sin embargo a partir del romanticismo del preromanticismo incluso empieza a adquirir una presencia digamos estética muy profunda en nuestra civilización y cultura la culpa la tuvo Petrarca Petrarca fue que acuñó la época de edad oscura porque a él le tocó vivir un siglo con una peste o dos claro vivió la peste murió la Madonna Laura y claro él odiaba aquella época ¿sabes? porque la tenía la suya no porque además él tenía una presencia de lo clásico en su vida tremenda y entonces para él todo lo que no fuera antigüedad greco-latina era un latino era un romano lo mismo que lo sería después Maquiavelo por ejemplo que últimamente también he leído bastante sobre él Maquiavelo era otro clásico eran gente que estaba fuera de su siglo hubieran vivido perfectamente en la Roma antigua o en la Grecia antigua la verdad es que como antes nos ha echado un piropo Raimundo fantástico que es lo de humanista yo creo que lo más que se puede ser en esta vida es aprendiz de humanista porque eso de intelectual a mí me ha parecido siempre muy sospechoso oye en el patrimonio artístico estamos viendo siendo testigos de exportación ilegales de obras deterioro tú que has estado en responsabilidades públicas y tú como iniciador en el sector privado ¿hacemos lo suficiente? ¿tenemos suficiente conciencia de la necesidad de proteger nuestro patrimonio artístico que por otro lado es absolutamente espectacular comparado con otros? Yo creo que sí existe esa especie de preocupación lo que no existe es la financiación suficiente es que yo creo que no hay digamos presupuesto en Europa o en el mundo capaz de asumir de una manera digamos floreciente y auténtica todas las atenciones que hay que prestar al patrimonio es que es complicadísimo es que no hay dinero para tanto es que no olvidemos yo lo traigo aquí los datos que es que España es el tercer país del mundo en lugares patrimonio de la humanidad que es un índice también de nuestra riqueza digamos artística y patrimonial y son 48 los lugares patrimonio de la humanidad solo nos adelantan Italia y China con 55 cada una pero hubo una época en la que me tocó a mí responsabilidades públicas que tuvimos la suerte de ser el primer país del mundo con 34 entonces fíjate como ha crecido desde el año 2000 2002 hasta ahora el número de lugares patrimonio de la humanidad eso significa mucho porque realmente el tener 48 lugares bendecidos por la UNESCO es muy importante a lo mejor son 49 según he oído en la radio que los campos de olivares de Jaén también son candidatos a ser patrimonio como patrimonio diríamos físico probablemente sea patrimonio natural sí el problema del patrimonio el problema son muchas facetas es darle vida o sea el patrimonio si no le das vida si no le cuidas si no le conservas restauras pues es perecedero como nosotros y nos lo llevamos por detrás no por delante a veces por delante Unamuno decía que destruye más el hombre urbanizando que las guerras bueno yo la verdad estoy un poco en desacuerdo contigo en eso hay que mantenerlo hasta cierto punto siempre siguiendo las enseñanzas de Raskin y de Bieler ellos dicen que vale más un apeo a tiempos que una restauración para una cosa que no sabes para qué sirve tú te habrás que encontrar con ese problema estoy totalmente de acuerdo contigo todo el mundo quiere que me restauren que hagan un museo que hagan una biblioteca que hagan bueno y usted que vida le da usted que viene con ese bien ¿cuántos museos se han abierto en España por ejemplo que luego no tiene ni colección? es que si no tiene colección no es museo por definición hubo una obsesión en la que toda capital de provincia quería tener su museo de arte contemporáneo por ejemplo yo lo entiendo pero a la vez estoy con Raskin contigo querido amigo si entonces dice un apeo cuidadles y no tendréis retejad y no tendréis que reponer la cubierta es decir no hay esa conciencia de esa responsabilidad responsabilidad colectiva e individual y a eso me refiero yo con lo de Unamuno porque Unamuno echa la perorata y se va y yo que fui a vivir allí me llevaron con tres o cuatro años y ponía Monasterio de Santa María la Real monumento nacional prohibido el paso y había un guarda que puso un letrero llamad al guarda llamad fuerte si no está hice a buscarle al bar El Faro el bar El Faro estaba un kilómetro los niños que pululábamos por allí pues a ver si se iba al guarda al bar El Faro y venía algún turista saltábamos por una gatera y hacíamos turismo de aventura porque aquello se estaba cayendo nos metíamos por donde podíamos para verlo dime una cosa José María tú has recorrido medio España por no decir España entera con esta fabulosa obra para preparar la fabulosa obra de la enciclopedia románica ¿cuál es tu diagnóstico? ¿qué te has encontrado en todos esos recorridos? ¿qué enseñanzas has sacado? ¿qué reflexiones te suscita eso? bueno primero que hemos pasado de ser un país pobre a ser un país nuevo rico la gente quiere gastar en el patrimonio y el alcalde que le arregle en esto el otro y que cueste mucho porque en el pueblo de Alao han hecho un teatro de 500 localidades aquí anda o no anda el burrudo pero luego he visto que ahí han surgido muchas entidades de base y muchas personas amantes del patrimonio más cercano que lo asumen como propio que crean una asociación que hacen sus romerías es decir que van lo visitan lo limpian lo cuidan y lo dan vida lo dan vida a la espera de un uso más definitivo o porque muchos monumentos pues están en stand-by y muchos bienes de interés cultural he visto que hay más conciencia por el patrimonio y yo creo que modestamente pues con la serie de las claves del románico contribuimos a mirarlo desde cerca pusimos el foco en el corazón en la monjita que lo enseña en el guía en la historia en la leyenda y entonces claro contado de esa manera vivido de esa manera no es unas ruinas que están por ahí el convento caído le llamaban al monasterio de Aguilar el convento caído bonito me acuerdo precisamente hablando de ruinas una frase latina que me impresionó siempre desde pequeño etiam periere ruinae incluso las ruinas perecieron esa es una condición humana de modo que la lucha por conservar el patrimonio es una lucha contra reloj y sin esperanza en el fondo porque todo es perecedero nos contemplan de las siete maravillas del mundo antiguo las pirámides y de milagro quiero decir lo único que queda quiero decirte que todo perecerá pero al mismo tiempo tenemos que llenarlo de vida en la medida de nuestras posibilidades como dice perfectamente nuestro amigo José María y eso solo se consigue interpenetrándose el patrimonio con las gentes y creando una especie como de vivencia del patrimonio que yo creo que cada vez existe más lo que tú decías de esos chicos jóvenes de Cuba o de la isla española que colaboran en la restauración de los monumentos yo creo que en España también se está dando eso y gracias a vosotros entre otras empezamos así pero no es que colaboren es que viven de ello es que aprenden allí es que es su escuela la ruina no solo es una esperanza ya sabes lo que decían los romanos y después los papas y Brunelleschi todo lo que fue Roma lo enseñan estas ruinas no hay nada que te enseñe la arquitectura y la construcción con una ruina buena tú te vas al foro pasear por allí estás paseando por otra ciudad fantasmagónica y por otro mundo y la capacidad de vocación como dices o sea el que responda a las preguntas de Eusebio Leal quiénes somos dónde estamos pues mire usted estamos en el Imperio Romano estamos en Vitruvio estamos y ahora más es una herencia que hay que mantener a toda costa pero es verdad y como colofono lo que decís que es verdad que están proliferando las fundaciones las ONGs de gente joven en su mayoría que se dedican precisamente a eso con un espíritu incombiable gente joven y no tan joven otra persona desaparecida hace unos años es Julio Gavín que era un trabajador de una empresa sabiñánico delineante y se dedicó primero a dibujar luego a hacer el museo y luego a restaurar a poner a evitar la ruina y a mantener en pie y a dar vida a todas las iglesias románicas altoaragonesa de la zona de Cerrado 40 o 50 sin ser un experto él sin ser un experto pero se aseró de Udiol y luego todo lo hacía con los arquitectos de diputación etcétera pero lo trabajaban ellos iban a buscar la losa de pizarra para las tejas y dedicaban todos los fines de semana a recuperar el patrimonio es que por ejemplo no ha habido yo creo que a lo largo de la historia una fusión más íntima entre arte religión y capacidad de implicarse por parte de la ciudadanía como por ejemplo en las catedrales góticas que es el culmen de todo pero también en el románico precedente tú solo como tú eres novelista además que yo creo que no hemos insistido en su capacidad ahora vamos ahora vamos a los libros como novelista por ejemplo también tú tienes una visión muy clara de toda la implicación colectiva de esa gente que se comprometía en las iglesias y en la construcción de religiosas en el medievo hay una cita que todo opositor o diplomático sabe que es la de que la construcción de Europa la hicieron unos artesanos que sabían perfectamente que no iban a haber terminada su obra pero seguían trabajando que duraban tres siglos o cuatro duraban tres siglos uno de los artículos más hermosos que escribió Poules fue cuando un gobierno francés quiso secularizar las catedrales y dijo que pero que locura vais a hacer si tenéis los templos y tenéis los ritos y tenéis la gente donde va a haber artífices porque decían de hacer representaciones teatrales de la misa y del credo y procesiones no no si están allí y además están con fervor y lo viven porque es unío yo creo que es una gran defensa eso hay que defenderlo desde la asepsia a lo mejor desde el punto de vista de la fe pero en cualquier caso hay que defenderlo no cabe la menor duda pero de todas maneras el tema de la de la interpenetración entre los espectáculos literarios y la y el mundo eclesiástico en el medievo estuvo muy muy potenciado en los actos de las iglesias el teatro nace ahí una cosita antes de terminar vamos antes de pasar a otro tema la restauración no tenéis la sensación de que a veces las restauraciones empeoran la situación y que con la forma en que se lleva a cabo la restauración muchas veces se pierde la esencia y el mensaje de la obra restaurada o de la ciudad restaurada yo te diría que sí y obedece a una equivocada interpretación de un artículo de la ley de patrimonio dice que las intervenciones nuevas sobre todo los bienes muebles también en los documentos se tienen que distinguir pero por ahí se ha entendido que se tienen que notar y notar es dar la nota y distinguir es descubrir tú pues para distinguir una restauración de un fresco pues vas te acercas y ves que eso está hecho de otra manera que de lejos no se nota pero que inmediatamente y aparte se documenta y hay un hay que ser modernos y cuando vas con la cámara de televisión sobre todo en alguna región de España que son muy modernos no hay por donde enchufar la cámara porque aquí te encuentras con unos cristales que le dan unos reflejos allí te encuentras con unas el acero corten que lo ha invadido todo entonces como los materiales se ha entendido que deben ser contemporáneos como si la piedra caducara eso es completamente verdad porque hay una especie de subrayado de las acciones contemporáneas sobre la piedra sobre el monumento a restaurar para hacerse notar así hemos estado nosotros entonces ocurre que la restauración se convierte en la protagonista no está al servicio oye vamos a pasar si os parece a los libros que es lo que a todos nos interesa muchísimo al patrimonio literario tú has sido presidente y director de la biblioteca nacional y responsable del libro en España en tus años de secretario de Estado tú eres y novelista por supuesto y poeta igual que tú José María que has escrito muchos libros ¿dónde estamos en el patrimonio? estamos muy arriba muy arriba muy arriba en la digamos en el patrimonio bibliográfico la biblioteca nacional de España es la quinta biblioteca del mundo después de la biblioteca del congreso de Washington después de la biblioteca nacional de Francia de la British Library y de la Vaticana la quinta es la española ¿por qué? porque claro en los siglos XVI XVII y XVIII ¿por qué no? pues España realmente tuvo un peso importante en la historia del mundo y eso se nota lógicamente en los libros y en ese sentido creo que estamos bien provistos bueno la del congreso de Estados Unidos no la cuentes porque es toda a base de adquisiciones adquisiciones pero es fabulosa la riqueza que tienen porque es cierto que se han ocupado de llenar huecos de todas partes ¿tienen la enciclopedia allí? la tienen por supuesto la roga de cuenca y todas las demás provincias y todas las demás es que está solo el tomo de cuenca que han puesto por una atención a mí oye las colecciones reales la aportación de las colecciones reales ha sido tan importante como en pintura José María lo puede aseverar también las colecciones claro España ha tenido la suerte de a pesar de las guerras mantener y no destruir los monumentos para la corona destruyeron muchas iglesias y monasterios durante la revolución Royo Mon que era donde estaba San Luis y luego pues Clín la gran catedral románica podemos decir pero bueno pues es lo que hay la segunda guerra mundial fue devastadora se reconstruyó muchas cosas las guerras no han sido terribles la ciudad de Colonia por ejemplo Alemania es el país que está después de España en el puesto de más lugares patrimonio de la humanidad Alemania por ejemplo Colonia es una de las ciudades más hermosas de Europa por lo menos a mí me entusiasma y sin embargo lo único que quedó en pie de Colonia fue la catedral que no consiguieron derribar todas las maravillas románicas ese románico alemán que no tiene nada que ver con el español porque es monumental no es recoleto claro porque en España es el pueblecito que engorda un poco y se hace una catedraluca pero ellos que eran pueblos comerciantes más ricos industriosos pues ya ahí va la catedral pues todas esas fabulosas y enormes catedrales y no catedrales románicas que hay en Colonia todas cayeron bajo las bombas ha habido que reconstruirlo absolutamente un ejemplo de reconstrucción ahora que hablamos sobre patrimonio digamos ejemplar es el de Varsovia habéis estado todos en Varsovia y conocéis el tema se reconstruyó entera Varsovia que cayó bajo las bombas alemanas porque lo que hizo Hitler fue planchar Varsovia a través de los cuadros de Beloto y de Canaletto de época entonces es una maravilla porque la realidad imita la ficción en cierto modo es curioso que del gueto de Varsovia no queda ni una piedra ni una piedra ni una sola piedra para decir dónde está un peaje que tenemos hoy en día es el dichoso COVID ¿cómo veis la salud del libro de la edición de la difusión de la cultura? porque hay una corriente de opinión que yo hasta cierto punto comparto en el sentido de que bueno los confinamientos y la pandemia ha supuesto un resurgir del libro ha supuesto un resurgir de la lectura ha supuesto un resurgir de la edición no se leía en el periódico que en San Jordi creo que se han vendido un millón de libros estamos la COVID ha facilitado una nueva una nueva era en este campo o no yo creo que sí a mí mi editora me dice que sorprendentemente han mantenido las ventas de los años anteriores para su sorpresa lo cual es verdaderamente sorprendente yo creo que sí que nos ha interiorizado y nos ha hecho digamos asistir a nuestra faceta como más intelectual en cierto modo para huir del horror de ahí fuera la literatura siempre ha sido un bálsamo para la gente y para lo duro que es vivir y en una pandemia esa dureza se acentúa luego también se acentúan los refugios uno de los refugios es la lectura y una base literaria mira Boncacho con el de Camerón ha llegado a una peste y dice venga a leer vamos a leer aquí y le metió un poco de picante para darle más atractivo a la cosa se fueron a una quinta donde todavía no había llegado la peste es como ahora ha llegado la peste a todas partes pero entonces todavía no había llegado a esa quinta donde esos jóvenes y esas jóvenes celebran el mundo y celebran la vida en ese prodigioso libro que es el de Camerón oye una cosa otro vector importante del patrimonio es el idioma el patrimonio lingüístico los que hemos sido funcionarios al servicio del Estado en el extranjero sabemos lo que significa y especialmente en Naciones Unidas sabemos lo que significa la riqueza y la proyección del idioma español y su proyección en el mundo entero cuidamos el idioma pero ¿hay más cosas que hacer? Hombre yo creo perdona que me circulase que el español con el Quijote San Juan de la Cun por delante Santa Teresa no digo que es imbatible porque aquí no se trata de competir pero tiene unos estandartes extraordinarios porque no hay no hay novelista en el mundo que no cite a Cervantes y ha inspirado la novela contemporánea a través de los ingleses en el 18 ¿qué quiere decir esto? pues que tenemos una base importantísima reforzada por el Buna latinoamericano ahí voy es que claro no solamente somos los de España en la península es que tienes ya varios premios nobel muchos en castellano y es un idioma extraordinario porque además ellos aportan el mundo de lo fantástico que en eso enlaza con el Quijote es verdad que la literatura española ha sido más bien de secano más que de regadío en el sentido de que lo fantástico no aparecía en su lo mágico y con García Márquez con Borges con Cortázar es otra cosa completamente distinta ha renacido pero la historia del Quijote es fantasía es fantasía pero es fantasía pero a la vez también es hay un realismo muy hacendrado en el Quijote yo creo que es la doble vertiente que tiene pero sin el Quijote no es concebible lo ha dicho José María la novela contemporánea a través de Fielding de Smollett de Richardson de los grandes del 18 francés este a inglés a mí siempre me queda la espinilla de que quizá no somos suficientemente activos con los países de Iberoamérica la fundación por ejemplo que tiene a la defensa el idioma como uno de sus prioridades pues procuramos colmar en la medida de nuestras posibilidades necesidades que apreciamos como por ejemplo financiamos junto con la Academia con la Real Academia de Medicina un diccionario panhispánico de términos médicos porque en ningún sitio está escrito que el médico de Guatemala o de Murcia tenga que saber un inglés impecable entonces creemos que contribuimos a difundir el castellano pero al mismo tiempo apreciamos una enorme sed un enorme deseo de los propios latinoamericanos de trabajar en ese sentido y en ese sentido uno se encuentra un poco como no responsable pero con ganas de contribuir a acercarnos a ese mundo maravilloso es que es un regalo de vuelta nosotros hicimos el regalo de ida y lo están devolviendo con creces sí sobre todo en la arquitectura y en el urbanismo que es una obra sin par con la civilización romana no hay nada parecido en el mundo ya está el barroco allí y las catedrales incluso y un barroco más deslumbrante aún que el hispano porque en Raiza no es una copia literaria y la ciudad pues más rica que la española porque el oro estaba allí tú ves en Oaxaca por ejemplo en México el barroco más impresionante que he visto yo en mi vida y probablemente el más increíble que existe está en Oaxaca impresionante es un regalo de ida y vuelta sin duda y yo creo que por lo menos en literatura eso me corroborará o no mi amigo José María hay una distancia muy grande entre los jóvenes españoles y los jóvenes latinoamericanos se hacen cosas muy diferentes y no hay tanta conexión diríamos que en Europa incluso aunque la variedad de lenguas es muy extensa sin embargo un danés un poeta danés y un poeta español tienen más que ver que un poeta español y un poeta latinoamericano tú dirías eso Luis Alberto hasta ahí llego fíjate a raíces oye queda un tema los grandes coleccionistas las grandes colecciones ¿dónde estamos en el tratamiento de ese tema? en España sobre todo han sido las colecciones reales en España es un país que yo creo que no tiene el suficiente nivel de coleccionismo tanto bibliográfico como pictórico etcétera como otros países del mundo yo creo que es una asignatura pendiente pero quiero irle a José Manuel la iglesia era la que tenía la lengua aparte de un punto la lengua de saber escribir y saber leer porque el resto era una sociedad filetrada y luego sale la recogida de la cultura sale de los monasterios y ahí pues hemos tenido una aportación extraordinaria que son los beatos para mí es una de las obras pictóricamente extraordinarias de la cultura pictórica y literaria y solo nuestra además eso solo española que están casi todos fuera pero bueno están en museos en la biblioteca nacional tenemos uno muy bonito en el arqueológico hay otro hay pocos en España efectivamente por ejemplo solamente en Nueva York en una biblioteca privada que ahora mismo no me acuerdo como se llama hay un museo de un famoso financiero Morgan Pierpont Pierpont Morgan Library ahí hay un par de beatos maravillosos pero sabes que pasa además que como no había una burguesía española ilustrada la inquisición también de las suyas y en otros países pues si había si había la pintura de Vermeer en países bajos es pintura de interiores luego con el protestantismo está libre examen la divulgación de la Biblia aquí no había eso por ejemplo en los países bajo la burguesía floreciente del 17 en España todavía no se ha producido esa eclosión de la burguesía ni siquiera ahora claro porque la plata y el oro se han llevado a ellos pero luego hablabas de las colecciones ¿sabes dónde están las mayores colecciones? no como colección en algunos aeropuertos hay puertos francos llenos de contenedores donde los ricos depositan para seguridad los cuadros hay un mercado que se está moviendo en unas cifras pero ni siquiera los exhiben en sus casas no, no esos están depositados son depósitos gigantescos alucinantes volviendo al terreno de los libros yo que soy muy amante de los libros yo recuerdo haber ido a Ginebra en un momento de mi carrera y había una docena de librerías de viejo que visitaba asiduamente cuando me fui cinco años después quedaban tres sigue habiendo esas tres son muy buenas esas tres son muy buenas pero ha sido incluso aquí en Madrid donde había cantidad de librerías de viejo que han desaparecido yo recuerdo que conocí en San Pedro Alcántara en Marbella un librero inglés que tenía una librería en Charing Cross Road y que se había venido a San Pedro Alcántara y yo le preguntaba ¿cómo se le ocurrió a usted venir? y le dije pues usted mire usted muy fácil yo tenía una librería de viejo en Charing Cross Road me subía los alquileres constantemente y no podía pagarlos internet me hacía una competencia terrible y mis abuelos y mis abuelos ya se habían desprendido de todas sus colecciones y luego digo y solo eso y se nos queda el argumento fundamental que aquí se vive muy bien no pues eso es decir ¿cómo veis en este punto el futuro del libro Luis Alberto? Yo lo veo con mucho optimismo porque esas librerías de viejo que han desaparecido de Ginebra o de Charing Cross Road que era una hilera de librerías y que ahora hay muchos menos muchísimas menos eso no quiere decir que no se compren libros o que no se viva el mundo del libro porque lo que ha sustituido a la presencialidad de visitar la librería es consultar a diario como hacemos los bibliófilos el ordenador para enterarnos de que hay de nuevo en las librerías de todo el mundo y yo creo que es una maravilla ahora es mucho más fácil conseguir ese libro que no encontrabas gracias a internet o sea que yo lo veo con gran positividad el tema del futuro otra cosa es que hayamos perdido el romanticismo de encontrarnos de viaje en Amsterdam y darnos una vuelta por tal librería y encontrar una ganga pero bueno en cualquier caso lo tenemos incorporado en nuestro ordenador pero hay mucho comercio y hay muchos fans Andrés Trapiello por ejemplo tiene una muy buena colección de libros antiguos Trapiello tiene una biblioteca estabilada estuvo aquí hace dos semanas hablando de Madrid que ahora va a editar la familia Trapiello va a editar los libros lo ha editado ya lo tengo arriba la editorial Arrabal los pretextos que antes lo publicaba pretextos pero ahora ya lo publican ellos oye ¿en qué estáis ahora José María? ¿qué estás escribiendo? ¿o tú quieto no estás? te voy a decir como buen castellano estoy en barbecho me pilló el bicho y estoy en barbecho porque es que no tengo fuerzas para ponerse con una novela por ejemplo supone reservar dos años tres años de tu vida muchas horas todos los días quitarte tiempo de ejercicio estar sentado delante del ordenador con lo cual te anquilosas ya voy teniendo una edad provecta como es evidente pero estoy apasionadamente interesado en acabar la enciclopedia del románico que vosotros impulsasteis que han salido ya más de 50 tomos que ahora sacamos Portugal y que Lérida y Gerona que están ya prácticamente documentados están para ir a la imprenta estamos a falta de que la fundación Santa María la Real diga adelante con la máquina en parte tiene la culpa este señor al que cuando él era secretario de Estado y yo era presidente de la fundación fuimos a ver con una maqueta que nos habían hecho en Salamanca pues no para andar por casa porque para andar por Salamanca era muy bien pero que no tenía la potencia el diseño la claridad que hemos conseguido luego para esta manga lo único que hice yo para que la gente no piense que mi protagonismo fue mínimo es decir que no me gustaba esa maqueta se atrevió que era lo que yo estaba esperando que me dijera porque a mí tampoco me gustaba pero no podía decírselo a los patrocinadores en cualquier caso cuenta que se cuente con nuestra colaboración si se decide hacer por escrito los dos somos seguro que sí y además te quiero agradecer aquí públicamente a ti y a Isidoro Álvarez y a esta fundación el empujón que le distís en el momento que pasamos de Castilla y León al resto de la península que fue echarle valor aquí ha habido pues unas pocas personas entre ellas Sebastián Bataner que era el presidente de Cajaduero y que fue el que hizo Edades del Hombre y cuando yo le conté lo de la enciclopedia le pareció una idea fantástica pero no teníamos o sea ¿cómo vendemos? ¿cómo editamos? ¡ah! tira para adelante tú tira para adelante y resulta que lo que hacía el tío era que vendían las enciclopedias en las cajas de ahorro cuando te acuerdas que eran tiendas y entonces él llamaba todos los días al director de la sucursal y le decía Abelino ¿cuántas enciclopedias me has vendido? Alberto tú eres también un hombre que no para cuéntame ¿en qué estás ahora? pues mira yo ahora estoy preparando mi nuevo libro de poemas que ya está prácticamente escrito lo tengo que ahora revisar pasar de nuevo a limpio etcétera y yo creo que para otoño se lo voy a dar a mi editor ayer precisamente estuve en Visor hablando con Jesús mi editor queridísimo y entonces me dijo ¿cuándo le das el libro? yo pues en otoño te lo daré todavía no tiene título está habiendo un renacer importante de la edición de poesía ¿no? sin la menor duda ¿por qué? la poesía pues por las redes porque realmente todo el mundo ahora se arranca a escribir poesía en el ordenador lo comparte con la gente y la verdad es que luego eso se transparenta en que editoriales de Fuste contratan a poetas jóvenes porque tienen muchos amigos en las redes y pueden vender también en su momento pero vamos la poesía está viviendo un revival importante lo único que había que decir es que hay para poesía y poesía y a veces hay mucho para poeta y poco poeta como decía uno en la escuela de arquitectura haz poesías pero no odas no odas no odas bueno nos vamos acercando al final unas reflexiones finales sobre el patrimonio cultural español pues que somos afortunados tenemos un patrimonio inmenso diversificado eso de pasear mira a mí con el románico me dicen pero ¿qué tiene? pues tú vas con el coche la moto por los pueblos y te encuentras una colina con árboles y tal y qué bonita y al lado hay otra que tiene una ermitilla y un olgo y esa no es bonita esa es trascendental entonces tenemos románico en la ciudad los romanos y los anteriores Altamira los árabes pero tenemos todo pero por todos los lados y además gran parte de ellos es gratis de ver ¿no es un tema de difusión también no nos corresponde la obligación de fomentar la difusión de todo lo que tenemos que sea lo suficientemente conocido valorado y apreciado y hecho suyo por las jóvenes generaciones pues eso es lo que hemos hecho conjuntamente con la enciclopedia y modestamente ahí nos pueden ayudar mucho los medios de comunicación sobre todo la televisión con la serie recuerdo tu programa fantástico de la televisión española hubo un antes y un después es que sabes que convertimos al románico en un destino turístico pero con cuatro perras una furgoneta tres personas o cuatro porque hay mucha avidez también del turismo cultural y esas iniciativas como el programa de José María lo que hace es alentar precisamente ese rivaiva del turismo cultural que yo creo que existe cada vez más no solo el de sol y playa sino también el de cultura tienes que verlo con los protagonistas que hay ahí tienes que verlo con entusiasmo y tienes que contarlo con pasión ¿tú te acuerdas por ejemplo en San Millán el de arriba que es el de el de Sus o Yuso nunca sé si es Yuso o Sus arriba y abajo pues ahí había siempre un guardián un guardián del que te enseñaba todo ¿te acuerdas de él? un personaje creo que ha fallecido ya y ya está su hijo ese tipo de gente es fundamental en todas las zonas hay en la zona de Valencia pues hay una finca con una iglesia románica maravillosa y la cuida el hijo de los propietarios que va con el mono y con las paja paja por las orejas y cuenta unas cosas que la gente lo que pregunta es por el guarda uno uno de las consecuencias del COVID por lo menos en Madrid en los que vimos para aquí ha sido el incremento de la demanda de casas rurales mucho y las casas rurales acercan también a ese patrimonio que está evidentemente son fundamentales porque lo ves a la escala de la casa rural despacio el romano que visita lo despacio y hay que hablar con la monjita y hablar con el guía y con la gente del pueblo y en la comida que te cuente o sea allí hay que ir a que te cuente una cosa que te iba yo a preguntar que siempre he tenido la curiosidad ¿no habéis pensado en algún momento esto es una quimera porque hoy día como están las cosas pero en hacer una edición diríamos minor una edición minor de la enciclopedia del román o sea en formato como más de turista sí sí ya están pero todavía no están en la venta van de uno en uno pues fíjate eso no lo conozco yo pero lo tengo que ver pues te mandaré algunos uno de cada volumen gordo de cada provincia vamos resumido pero vamos eso es una buena idea eso está muy buena idea para ir con el librito a esa casa rural y que está en las inmediaciones y tal y para hacer turismo claro como guías turísticas pero de alto copete es una cosa que hemos hecho buena hoy pues hacer de divulgadores en el sentido de animar a la gente eso es muy importante porque digamos que estos libros son maravillosos para tenerlos en casa y para manejarlos en un atril o en un sillón cómodo pero para ir de viaje son y además se me ocurre pensar que en este mundo que estamos viviendo ahora con la pandemia y con el miedo y con las vacunas y con cómo se ha estrechado nuestra vida cotidiana la cultura yo creo y el conocimiento de la cultura y el acceso a la cultura revisten una importancia cada día mayor abre el mundo abre el mundo y en ese sentido esta enciclopedia tiene también como finalidad situar a España en la división en que está jugando en patrimonio porque no tenemos tantos libros nuestros recién editados en la biblioteca nacional de París en China en la de Japón en las principales universidades del mundo y en la del Congreso de los Estados Unidos José María creo que ya para finalizar que es de justicia alabar las grandes exposiciones que se están haciendo estoy pensando Luis Alberto en la biblioteca nacional que ha realizado una serie de exposiciones de gran nivel y las exposiciones en términos generales pues también están contribuyendo a esto porque sacan a la luz el patrimonio que tenemos y lo hacen ameno agradable interesante para todos los ciudadanos y es una cosa relativamente contemporánea porque yo me acuerdo que durante el franquismo había muy pocas exposiciones por ejemplo había una en el 64 creo que fue Velázquez y lo Velazqueño que tuvo un éxito grande pero había una sin embargo a partir de un determinado momento con la democracia empiezan a aflorar una serie de exposiciones interesantísimas y realmente modélicas y todos los grandes museos de España tienen exposiciones aparte de la de la exposición permanente algunas temporales que son fabulosas que además son destellos porque no son muy grandes se visitan fácilmente y muy explicativas muy explicativas y luego tiene su catálogo también que queda que hay catálogos fabulosos o sea que te hemos respondido hay esperanza somos un gran país y para saberlo no hay más que coger el coche cuando nos dejen y recorrer España y ver lo que se está haciendo en todos que es lo que se está haciendo mucho más ahora con la pandemia porque es muy difícil salir de tu provincia pero es mucho más difícil salir de las fronteras de tu país entonces ha habido mucho más turismo interno como decíamos antes con las con las posadas rurales entonces en ese sentido yo creo que es muy buena muy buena ocasión de conocer nuestro país que está lleno de maravillos muchas gracias bueno como habéis hablado de esperanza me recuerda la cita al clásico de que la esperanza es un riesgo que hay que correr corramoslo una grandísima enhorabuena y un grandísimo agradecimiento a Luis Alberto a José María por haber hecho esta conversación desenfadada simpática fluida y súper interesante con esto le damos un poquito de aire fresco a nuestras conversaciones muchas veces muy centradas en el COVID la última ha sido las matemáticas y el COVID imaginaos que hay una relación muy gorda esas son conversaciones en la catedral esas son conversaciones en la catedral y hemos querido también aportar y lo habéis hecho como maestros que sois un soplo de aire fresco muchísimas gracias y como siempre hasta siempre en la Fundación Ramonero muchas gracias a vosotros gracias 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 gracias